Muy buenas, ¿cómo están? Te traigo una gema súper interesante. Está en el blockchain de Solana, lo puedes comprar a través del Dex o de Shade Encentralizado. Radium, solo debes conectar tu billetera de Phantom, que si por cierto no sabes cómo usarla, te dejo un link en la descripción o en la parte aquí superior, te dejo un link de cómo instalarla. E envías tu Solana a esa billetera para que puedas hacer este intercambio a través de este chain descentralizado. Una vez hagas esa compra a través de este exchange, vas a poder obtener tus tokens. Yo máximo, y aclaro, esto es un inversor súper riesgosa, yo invierto de 100 a 200 dólares, dependiendo del capital que tengas, pues si tienes un millón, puedes invertir un poco más. No es una recomendación de inversión, por decirlo así, ya hagan su propia investigación. Solo te digo que es una moneda que tiene muy poca capitalización, solo 2.4 millones, yo la compré más o menos por aquí, por 1.7 millones más o menos. Está bastante bien, puedes subir el market cap quizás a 20 millones, eso viene siendo un 10X de donde está. Muy fácilmente lo puedes lograr si se hace un poco viral, lo están hablando bastante en las redes sociales. Te dejo en la descripción del video los links para que puedas comprarla, si no los tienes, y el contrato oficial para que no de pronto entres a un contrato malicioso y puedas estar comprando la moneda que no es. Nos vamos a Twitter y quieres averiguar más de esa moneda, eso es lo que yo siempre hago, es un consejo. Te escribes el nombre de la moneda, en este caso es Mylek, Mylek por acá. Escribes el signo por aquí de numeral, Mylek, y aquí te van a aparecer todas las cosas que hablan sobre esa moneda. Aquí puedes ver aquí, 3 millones, tenía 3 millones por acá, todo lo que están diciendo sobre la moneda, y puedes investigar sobre esa moneda para que tengas un poco más de noción de lo que está pasando. Este es el Twitter de ellos oficial, vamos a seguirlo de una vez. Puedes ver la página de ellos, todos los links que tienen. Entonces ahí te lo dejo para una gema que me parece muy interesante, ya yo compré. Lo compré a través del exchange este y vamos a esperar, por lo menos estoy buscando un 2X a 3X. Es algo interesante que puedes obtener. O si quieres comprarla directamente, también está en Jupyter, le das clic aquí y se te va a abrir. Bueno, aquí lo hice en Radium, pero lo puedes a través de... Puedes comprar aquí en Jupyter o en Radium, que son los 2X que los tienen, y ahí puedes hacer tu compra. Entonces esa fue mi investigación del día de hoy. Veo que están hablando mucho de ella y espero que te haya servido esta información. Nos vemos en la próxima. Chao.